Se cuenta en este proyecto en el apoyo al Ejecutivo para lo que se ha unido los esfuerzos en evitar que sea una de las principales muertes en Chile el tabaquismo. Entendiendo que se va a entregar por parte del medio ambiente estos colilleros que serán entregados en las playas a fin de que aquellos que en lugares permitidos para fumar puedan poner acá las colillas y no dejarlo como ocurre hoy día que se demoran 15 años las colillas en degradarse. Entonces aludiendo a esto un derecho también de que tienen los ciudadanos que no fuman de poder tener una salud digna y poder entender que la protección de aquellos que no consumen tabaco también debe ampliarse y por supuesto nosotros debemos garantizar sobre todo en las playas y en los balnearios públicos.